¡Suscríbete al canal! Buenas noches, mi nombre es Diana Díaz, tengo 19 años, estudio de ontología y seré la primera representante de Nuestra Huguayana Esequiba. Miss Huguayana Esequiba, Diana Carolina Díaz. Y mi motivación es la corona y las ganas de estar aquí, de participar, de concursar y de poder ganar, esa es mi ilusión. Me gusta trabajar y luchar por lo que quiero. Soy muy dulce, en realidad me gusta dar alegría a los demás, me gusta mucho reírme con los demás. Y bueno, llevarle a cada quien un poquito de alegría para que me conozcan de esa forma, porque me gusta ser así. Gracias. 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 Gracias.